Hoy vamos a comenzar dándole introducción a esta serie que vamos a comenzar hoy y estoy muy emocionado con ello, con ello porque realmente hermanos como pastor me doy cuenta que la iglesia necesita profundizar más en la verdad del evangelio y en el conocimiento de Jesucristo usted puede conocer muchas cosas, usted puede conocer como venir al servicio como leer la Biblia, puede conocer cuantos libros de la Biblia hay puede memorizar versículos bíblicos pero si usted no conoce a Jesús no sucede nada no hay salvación, no hay vida eterna, no hay transformación en la vida es por eso que queremos volver constantemente a la fuente de todo bien, a la fuente de la vida como dijo Pedro a Jesús cuando le preguntó a sus discípulos y ustedes que van a hacer se van a ir también, Jesús dijo, Pedro dijo a quien iremos Señor tú tienes palabra de vida y si nosotros queremos esa transformación en nosotros y no conformarnos simplemente con vida religiosa o religiosidad entonces tenemos que volver a la fuente que es Jesús no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos no hay otro nombre bajo el cielo en el cual cuando ponemos nuestra fe en nuestras vidas puedan ser transformadas es importante que empecemos a caminar con Jesús es importante que comencemos nuestra vida diaria con Jesús no es solamente cuando vinimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador es todos los días, es una experiencia, es un caminar constante con Jesús ¿se escucha ya? ¿si? ok entonces como siempre hacemos cada vez que comenzamos un libro nuevo de la Biblia estudiar un libro nuevo, siempre damos una sinopsis de lo que es este libro siempre damos como un resumen general de lo que es este libro para que pues capte nuestra atención y que cada uno de nosotros pueda estar en todo este tiempo leyendo el Evangelio de Juan no tiene que hacerlo a una velocidad estrepitosa simplemente léalo detenidamente quizás usted tiene ya un plan que está siguiendo, perfecto pero le voy a pedir que me acompañen en este viaje que por lo menos una vez por semana lean el capítulo en el cual nosotros estamos estudiando aquí en esta serie porque grandes cosas van a suceder cuando nosotros nos confrontamos a la palabra de Dios varias veces ya yo he hecho este comentario y he contado mi testimonio de conversión yo creo fielmente que la palabra de Dios es suficiente para obrar transformación en nosotros cuando el Espíritu Santo está en nosotros si usted confiesa a Cristo como su Salvador el Espíritu Santo viene a ser morada en usted sin embargo, todavía en ese momento, en ese primer tiempo usted se siente que hay tantas cosas que usted desconoce hay tantas cosas que usted no sabe cómo hacer pero cuando empieza a estudiar la palabra ese espíritu que mora en usted hace que la palabra cobre vida en usted y se va a manifestar en sus acciones y en todo lo que usted emprende va a verse la transformación cómo Dios va empezando a transformar nuestras vidas por eso es importante estudiar la palabra así que hermanos el autor de este evangelio como lo dice su nombre es Juan Juan conocido como el apóstol de Jesucristo el discípulo amado, el mismo se adoptó este nombre no porque Jesús lo amara más a él que a otros pero sí porque él se sentía amado por Jesús y porque de una manera el carácter de este discípulo lo hizo que él se enfocara en esa intimidad en ese amor él vio a Jesús desde la perspectiva desde el lente del amor y Juan es uno de los que más habla acerca del amor en el Nuevo Testamento y las epístolas de Juan que las hemos estudiado ya también él hace mucho énfasis en el amor todo por el amor obedecer a Cristo por amor seguir a Cristo por amor ministrar a otros por amor a Cristo el amor como el motor impulsor de todo lo que hacemos su cercanía única con Jesús nos brinda una perspectiva profunda profundamente íntima y espiritual de la vida y misión de nuestro Salvador el contexto histórico en que se encuentra este relato este escrito este escrito de Juan fue tuvo lugar alrededor de los años 90 y 100 después de Cristo y este evangelio se distingue del resto de los evangelios sinópicos como se llaman porque los otros tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas si ustedes se dan cuenta tienen una secuencia muy parecida las historias son bien alineadas una con la otra si usted las puede poner juntas si usted puede hacer una historia juntando los tres evangelios sin embargo Juan se detiene él es más breve él es más resumido y cuenta historias que no están en los evangelios sinópticos el lenguaje de él es un lenguaje un poco diferente al lenguaje de los tres de los otros tres evangelios y él no menciona tanto milagros que hizo Jesús como darle vista al ciego él menciona él es bien puntual escogiendo algunas señales ya no le llaman milagros él le llama señales porque él usa esos hechos esos milagros que Jesús obró para dar un mensaje que señalaba a algo en específico que Jesús quería mostrar así que en Juan 20, 21 por ejemplo dice para que creáis que Cristo que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios para que creyendo tengáis vida en su nombre si vamos a hablar del propósito por el cual él escribió este evangelio él lo dice bien claro en el versículo 31 del capítulo 20 para que creáis que Jesús es el Cristo eso es algo bien importante porque podemos hay muchas personas que se llaman Jesús pero solamente hay un Jesús que es el Cristo y él quería asegurarse que sus lectores entendieran que ese Jesús que estaba caminando por Jerusalén en ese tiempo aquel Jesús que crucificaron y que resucitó el tercer día era el Cristo el Mesías de Dios el esperado el ungido de Dios para cumplir el propósito de Dios de redimir a la humanidad a través de su muerte y resurrección como dijimos este evangelio tiene características únicas se distingue del resto de los demás por esa característica única de Juan de narrar las historias que no son simplemente historias sino enseñanzas que buscan una transformación un cambio en la conducta de sus lectores cuando usted lee el evangelio de Juan no va a ser algo tan sencillo como leer para informarse Juan en su lenguaje va a invitarle a usted a cambiar su manera de pensar a cambiar su manera de vivir le va a contar una historia de manera que lo va a invitar a cambiar lo que tenga que cambiar para alinearse con la vida que Jesús espera que nosotros vivamos Juan era uno de los discípulos que más cercanos estaban de Jesús Pedro y Juan estaban de la mano ¿verdad? y ellos estaban siempre cerca de Jesús cuando la transfiguración ahí estaba Juan cuando estaban orando los que más cerca cuando en el gexemaní Jesús estaba orando los que más cerca estaban de Jesús ¿quién era? Juan estaba entre ellos tres Juan era uno de los discípulos más cercanos siempre Juan habla como el discípulo se refiere a él cuando él habla en el evangelio él no menciona que él escribió el evangelio pero él se refiere al escritor del evangelio como el discípulo amado y él vio a Jesús desde su perspectiva y eso es lo que es lindo de este evangelio según lo que yo pienso que nos muestra Jesús desde el lente de la intimidad de la relación del amor más que una religiosidad más que un cumplimiento simplemente de lo que se había prometido él nos muestra una manera de acercarnos a Jesús por medio de relación de intimidad por eso creo que siempre el evangelio de Juan nos reta grandemente a acercarnos más a Jesús él comienza en el evangelio de Juan como leímos ahorita hablando de Jesús como el verbo el verbo de Dios el logo el que ejecutó el plan de Dios la acción divina de Dios este evangelio nos llama a una relación más profunda y reflexiva con Jesús nos desafía a ver a Cristo no sólo como el maestro o sanador sino como el verbo eterno completamente humano y completamente divino cuya vida muerte y resurrección ofrece esperanza y vida eterna a los que creemos en su nombre así que a medida que exploremos este evangelio te invito a abrir tu corazón a lo que este verbo de Dios tiene que mostrarnos a nosotros te invito a que abra tu corazón y dejes que Dios examine cada aspecto de tu vida y que lo dejes a él transformarlo para lograr esa obra maravillosa que quiere obrar en ti todos nosotros necesitamos esa transformación divina no importa cuántos años tengan en el evangelio observa como cada milagro cada conversación cada declaración no sólo señala a Jesús como un hombre poderoso el hijo de Dios todopoderoso sino que muestra a Cristo como aquel hijo de Dios compasivo lleno de misericordia un hombre que no hacía acepción de personas que no se fiaba por las apariencias sino que iba directo a la necesidad del ser humano con esta comprensión global de lo que es el evangelio de Juan quiero invitarles a ver a tener una perspectiva general de lo que de cómo Juan veía a Jesús hay por lo menos cuatro aspectos de la vida de Jesús que Juan resalta y quiero comenzar en esta introducción hablando de esos cuatro aspectos importantes de la vida de Jesús y el primero es la deidad de Jesús la deidad de Jesús haciendo énfasis en que ese hombre no era un simple hombre era el hijo de Dios era Dios mismo encarnado y en el versículo en el versículo uno del capítulo uno dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y hablamos de ese principio que era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Juan utiliza el concepto de logos es la palabra que en el griego se refiere al verbo y esa palabra la usa para representar a Jesús no solo como un mensajero divino sino como la esencia misma de Dios en la filosofía griega el logos representaba la razón divina y el y el principio y el principio organizador del universo Juan adapta este concepto para mostrar que Jesús es fundamental para la comprensión del carácter y de los planes de Dios en una ocasión uno de los discípulos le dice a Jesús muéstranos a Dios para que creamos Jesús le dijo si me has visto a mí has visto a Dios es decir cuando el autor está usando este concepto del logos el verbo de Dios simplemente está diciendo en este hombre que es Dios habita corporalmente toda la esencia divina toda la esencia de la divinidad de la deidad el hecho de que el verbo era con Dios implica una relación íntima y estrecha destacando tanto la distinción personal como la unidad esencial con Dios el Padre él constantemente habla del Padre yo no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió yo no hablo por mi cuenta yo hablo la palabra que mi Padre me ha dado y constantemente él menciona al Padre y menciona yo soy en el Padre y el Padre es en mí esa relación que existe que no puede romperse solamente se menciona un momento donde esa relación sufre una ruptura momentáneamente y es en el momento cuando Jesús está siendo ofrecido como sacrificio por nuestros pecados que él menciona y dice Abba Padre o Padre Padre ¿por qué me has abandonado? en ese momento él experimentó la soledad él experimentó que estaba solo y no estaba en esa unión con el Padre porque estaba él cargando el pecado de la humanidad y yo creo que más que el sufrimiento que tuvo en su propia carne por los clavos por la tortura y todo eso yo creo que lo más difícil para Jesús no fueron esas torturas físicas fue la separación de él y del Padre en ese momento cuando llevaba nuestros pecados a la cruz la luz y la vida ahí se menciona lo menciona como la luz y la vida Jesús es escrito como la luz verdadera que alumbra a todo hombre en el versículo 9 del capítulo 1 como la vida que es la luz de los hombres en el versículo 4 y estas metáforas ilustran la función de Jesús de traer entendimiento y vida espiritual a la humanidad dispersando la oscuridad del pecado y la ignorancia como creyentes hermanos debemos entender que Jesús no era un simple hombre cuando entendemos que Jesús no era un simple hombre entonces el temor de Dios nos hace alinear nuestras vidas a las enseñanzas de Jesús no fueron las enseñanzas de cualquier hombre fueron las enseñanzas del hijo de Dios hecho hombre para acercarse a nosotros es como que imagínense que alguien de otro país quiera traer una información a ustedes y en vez de usar un traductor esa persona con tal de esa persona misma darle el mensaje directo a usted esa persona aprende su idioma y se acerca donde está usted y viene a su entorno y le comparte la buena noticia que quiere compartirle en su propio idioma cuánta molestia sufrió esa persona cuánta incomodidad cuánto esfuerzo tuvo que hacer para aprender el idioma simplemente porque esa persona quería ella misma acercarse a usted y hacerlo en su medio en su idioma en la manera que usted podía entender Jesús hizo eso él se hizo hombre él tomó la forma humana él encarnó para venir a nosotros en nuestro entorno él habló el idioma humano para darse a entender para darse a conocer para dar el mensaje la enseñanza que quería dar se humilló a lo sumo tomando forma de hombre de siervo y fue a la cruz hermanos cuando hablamos de Jesús como el hijo de Dios entendamos que no es un simple humano era Dios mismo encarnado en un hombre tenemos que entender cuando hablamos de la deidad de Jesús que la salvación que él ha prometido no es la salvación que promete un hombre común es una salvación que él puede garantizar porque él es Dios si hay alguien que me dice no te preocupes yo te voy a garantizar que tú vas a estar a salvo por muy fuerte que sea esa persona por mucho dinero que tenga esa persona por muchas relaciones y habilidades que tenga esa persona que sepa artes marciales y todo lo ha habido y por haber yo nunca voy a estar completamente confiado de que alguien va a protegerme completamente pero Jesús ha prometido cree en mi nombre y serás salvo y cuando usted es salvo puede estar confiado puede estar confiada de que esa salvación está garantizada porque no depende de un hombre depende del Hijo de Dios que es Dios mismo hermanos cuando entendemos que Jesús no es un simple hombre que entendemos que Jesús es Dios mismo encarnado entonces nos referimos a él con una expresión de adoración de gratitud por la vida constantemente ya simplemente no lo miramos a él como simplemente aquel en el nombre de quien oramos sino que él es el que hace posible las cosas así que cuando nos acercamos a Jesús como el Hijo de Dios Dios mismo encarnado la esencia divina de la divinidad le adoramos con el entendimiento le obedecemos por amor y confiamos en lo que él ha prometido para nosotros fíjense la consecuencia de creer en la divinidad de Cristo así que a medida que avancemos en esta serie veremos como cada signo y enseñanza en el evangelio de Juan nos revela más sobre la naturaleza divina de Jesús nos detendremos en como sus milagros sus discursos y sus interacciones con las personas no solo muestran su poder sino también que revelan como Dios en Cristo se relaciona amorosamente con su creación wow Dios usó a Cristo Dios mismo para relacionarse con el ser humano con su creación otro aspecto de la vida de Cristo que vamos a ver en esta serie a través de esta serie es acerca de la otra realidad de Jesús que no contradice la primera pero Juan hace bastante énfasis en la humanidad de Cristo la humanidad de Jesús tiene un es un aspecto bien importante en esto y en Juan capítulo 4 versículos del 6 al 7 dice y estaba allí en el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó allí se sentó así junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo dame de beber hay dos aspectos dos cosas acá en este pequeño texto que nos hacen pensar de Jesús como un ser humano también increíblemente en ese tiempo había una creencia el gnosticismo que creía que Jesús aquellos que creían que Jesús era era Dios no creían que era humano creía que era ilusión una ilusión óptica no creían en la humanidad de Jesús es por eso que Juan hace énfasis también en la humanidad de Jesús y señala muchos aspectos de su vida que nos ayudan a recordar que Jesús así como era 100% Dios también era 100% humano y en este en esta porción vemos que Juan señala a dos cosas una estaba cansado Jesús también se cansó ¿por qué? porque era humano él se sometió voluntariamente a eso estando en su en su condición divina solamente sin someterse a la humanidad no se cansaría pero porque era un humano él estaba cansado y se sentó al lado del pozo ahí al pozo ¿por qué? porque estaba cansado pero ¿qué más nos dice que puede que señala a su humanidad? ¿qué otra cosa? tenía sed ¿verdad? él tenía sed en algún lugar se menciona en la Biblia que Dios necesita tomar agua que Dios tiene alguna necesidad tengo sed ¿verdad? tengo sed es una palabra que dijo incluso también en la cruz cuando estaba siendo crucificado así que vemos como Juan nos da esos destellos y constantemente está haciendo énfasis también en la en la humanidad de Jesús se cansa tiene tiene sed gracias hermano tiene sed pero además pide ayuda pide ayuda a esta mujer para que le saque agua del pozo por cuanto Dios necesita la ayuda de nosotros Dios no necesita para nada nuestra ayuda él se vale por sí mismo así que cuando vemos a Jesús como el hijo de Dios aquel que tomó forma humana eso también tiene consecuencias en nuestra vida vemos a Jesús como aquel hombre ese modelo de vida el modelo que debemos seguir si es solamente un Dios si es solamente un un ser sobrenatural no lo veríamos a él como el modelo que debemos seguir pero porque él tomó la forma humana nosotros podemos ver a Jesús como al humano al que nosotros debemos imitar se dan cuenta porque él tomó forma humana nosotros podemos decir si él lo hizo nosotros también podemos si él vivió así fue para modelarnos a nosotros como debemos vivir nosotros nuestra vida cristiana él no vino simplemente a decir ustedes como un jefe ustedes hagan esto no no él dijo yo lo hago ustedes me miran y lo hacen como yo después él modeló con el ejemplo es lo que un discípulo un discipulador hace es lo que un maestro hace enseña con el ejemplo él modeló también empatía la humanidad de Jesús nos enseña la importancia de la empatía y la comprensión de nuestras interacciones nos muestra que sentir y mostrar emoción es parte integral de ser completamente humano él sentía compasión yo no sé si usted recuerda el momento cuando Marta y María se acercan a él su hermano había muerto Lázaro y cuando él vio a todo el mundo llorando que dice y Jesús lloró eso muestra el nivel de empatía de Jesús él se compadeció de las personas que estaban ahí sintiendo ese dolor profundo él lo entendió porque él también sufrió en su propia carne él sufrió por amenaza él sufrió por quienes le escupían él sufrió por parte de sus mismos discípulos de excepción muchas veces porque aún cuando él estaba cerca y le mostraba a los discípulos que él era el hijo de Dios los discípulos muchas veces dudaban él sintió frustración él sintió enojo cuando vio y entró al templo y vio que lo tenían hecho como un mercado se enojó él era un ser humano también 100% hombre tenía sensibilidad aquella mujer que iban a apedrear ¿verdad? los legalistas los fariseos porque le encontraron en pecado eso era lo que la ley decía y él tuvo compasión de esa mujer él la ayudó y no le dio vergüenza mostrarse delante de todos como el que estaba del lado de aquella mujer que de hecho había pecado él no estaba defendiendo el pecado estaba defendiendo a una mujer que como cualquier otra persona falla comete errores y tiene oportunidad de arreglar su error aquellas que miramos a Jesús como el modelo como el humano también podemos ver que Jesús enfrentó desafíos en la vida los desafíos que usted y yo enfrentamos ya Jesús los enfrentó hambre él pasó hambre persecución él pasó persecución tristeza abandono desesperación soledad todo eso Jesús lo experimentó golpes maltrato injusticia Jesús ya pasó por ahí así que cuando pensamos en Jesús hermanos no hay no hay no hay una religión en toda la humanidad que hable de un Dios que es capaz de tomar el lugar del ser humano y ponerse nuestros zapatos que cuando usted peca cuando usted falla cuando usted cae Jesús lo entiende porque él estuvo ahí él no pecó pero en la condición humana él sintió también la tentación él fue tentado en el desierto cuando tenía hambre le pusieron una piedra tú tienes poder para convertirlo en pan ustedes creen que Jesús no tenía deseo de comer pero su convicción su santidad le impedía a él cometer ese pecado de ir en contra del plan de Dios entonces hermanos cuando pensemos en la humanidad de Jesús pensemos en aquel Dios que tomó tu forma forma humana para empatizar con nosotros para entendernos para mostrar sensibilidad para modelar con su propia vida para mostrarnos que cuál es la manera correcta de enfrentarnos a los desafíos a lo largo de esta serie veremos cómo la humanidad de Jesús no sólo lo acercó a las personas porque esa fue otra manera en la que como él pudo acercarse a las personas por medio de su humanidad no solamente él logró acercarse a las personas sino que también establece un puente para nosotros hoy entre nosotros y el Dios sobrenatural el Dios eterno cada interacción que Jesús tiene nos enseña más sobre cómo vivir cómo amar cómo servir a los demás de manera efectiva y compasiva pero hay un aspecto más que Juan señala en su evangelio acerca de Jesús y es el el poder transformador de Jesús tiene un poder transformación usted va al psicólogo porque usted siente ansiedad usted va al psicólogo porque usted necesita evacuar ciertas cosas que tienen que ver con la emoción y otros aspectos de su vida el psicólogo no puede transformarle el psicólogo puede darle un medicamento puede darle una terapia que le va a ayudar yo no digo que no pero el psicólogo no puede transformarle cuando usted viene a Jesús 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 no solo te escucha Jesús no solo te entiende Jesús no solo te comprende Jesús obra transformación completa radical en tu vida te mueve de donde tú estabas y te convierte en uno completamente diferente dice Juan capítulo 2 versículo 11 este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él ¿de qué milagro se refiere? ¿cuál fue el primer milagro de Jesús narrado en el evangelio de Juan? ¿sabe? amén la conversión del agua en vino en las bodas allí en Canaán ese fue el milagro el primer milagro que Juan narra y no milagro él lo narra como señales estaba haciendo una señal ¿cuál era la señal aquí? precisamente si Jesús tenía el poder para transformar simple agua en vino ¿cómo no va a poder Jesús transformar nuestra vida? llevarnos de las tinieblas a su luz admirable llevarnos de la esclavitud a la libertad llevarnos de la muerte a la vida eterna ¿qué no puede hacer Jesús en nuestras vidas? muchas veces nosotros nos ponemos limitaciones muchas veces nosotros decimos que va no puedo no puedo porque estás haciéndolo con tus fuerzas pero si vienes a Jesús el que tiene poder para transformar él va a obrar algo nuevo en ti Jesús no vino a arreglarnos hermanos Jesús no vino a arreglar lo dañado que estás no 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 él vino a hacer algo nuevo en ti él nos dio una nueva naturaleza una nueva motivación un nuevo deseo de buscar a Dios cuando creíste en Jesucristo usted nació de nuevo usted ya no es quien usted era antes usted podrá seguir caminando con sus mismos pies usted podrá seguir hablando con su misma boca usted podrá seguir usando su mismo razonamiento humano que tenía anteriormente pero su alma obtuvo la vida que solamente Cristo puede dar y eso es el nuevo nacimiento cuando Jesús obró ese milagro nos estaba diciendo tu vida también la puedo transformar al realizar este milagro Jesús no solo ayuda no solo ayuda a una situación social sino que también revela aspectos de su identidad divina y su misión redentora Él puede transformar vida y eso es lo importante Él puede cambiar el corazón Jesús transformó el agua el vino Él también puede transformarnos a nosotros es lo importante de su vida